Apelar al sentido de pertenencia, de quién soy yo, dónde estoy, quiénes son mis familiares, quiénes son los que están cerca. Ese fue el llamado del doctor Randall Bejarano a toda la población de la región Brunca. Evitar la asistencia a actividades clandestinas es vital en este momento de la pandemia. Que tal vez aquella actividad, aquella fiesta a la que me invitaron, aquella actividad clandestina que se ve que pinta bonito, o el bar que se llena, tal vez este no es el mejor momento para ir. En el Ministerio de Salud de la zona, fueron claros que todas las personas, sin importar la edad, tienen que tomar muy en serio el COVID-19. Más recientemente se está pensando en la posibilidad de que las variaciones o las mutaciones que está presentando el virus puedan tener alguna afectación en personas que no necesariamente tienen factores de riesgo. Entonces no solo es hacerlo por las personas que tengo cerca en mi casa, a mis seres queridos, a las personas que amo, sino también por mí mismo. Entonces hay que cuidarse. Entonces yo quisiera apelar primero al sentido de ser razonables, de ver que no es una cuestión solo dejar de pensar solo en uno mismo, sino pensar en otros también. En el llamado de las autoridades de salud, también se incluyó la importancia de cuidarse para beneficiar a la economía. Si Dios lo permite, esto va a pasar, pero tenemos que poner de nuestra parte. Si queremos volver a tener actividad económica, si queremos volver a tener el trabajo que le da el sustento a nuestra familia y que no se nos caiga ese ingreso económico, hay que poner de parte de todos. Si no, de otra manera no lo vamos a lograr. Los seis cantones de la zona sur de Costa Rica superan en este momento los 5.000 casos activos del nuevo coronavirus.